Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo, órale Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Un saludo para todos los tucancos En todo el mundo Échene ganas breves ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a la arena vamos a luchar a los rudos verdugos les vamos a ganar Fuerza, agilidad, sudor y pasión, mucha lucha desde niño es la tradición Ven a la arena vamos a luchar a los rudos verdugos les vamos a ganar Fuerza, agilidad, sudor y pasión, mucha lucha desde niño es la tradición Es la tradición Es la tradición Bumvia Mucha lucha, mucha lucha Ese fue un flash Mucha lucha, mucha lucha Caliente Siempre mi equipo That's bueno Mucha lucha, mucha lucha Ese fue un flash Mucha lucha, mucha lucha Hoy, hoy, hoy Honor, familia y tradición Te donan te con Lucha, 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 lucharán Vamos a luchar y vamos a ganar Vamos a luchar y vamos a ganar Vamos a luchar y vamos a ganar ¡En juego! Lucharán a dos de tres caídas del límite en el tiempo 5-3, camaralón 100% México muy, ¿para qué tanto circo? Cámara loco ¿What's up, man? Con su triqui-triqui-triqui-triqui-triqui Este rindo sabrosito que lo bailas tocadito Suavecito y de brinquito para atrás un heladito Solo acompañadito no te pares de un ratito A veces te bailas bonito Lunes, principio de semana No voy a trabajar Martes, si te casas ni te embarques ¿Por qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar 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 Migo de ser que está la patroa ¡Ay, qué pachangona! No voy a trabajar 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 Jueves, estoy muy desvelado Me siento hasta mareado No voy a trabajar 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La crisis tiene a toda la colonia muy angustiada La gente tiene miedo de que nos vaya a llevar la fregada Ya no echan mani lana, no nos alcanza para comprar nada Pero el antídoto llegó al fin Como los huevos tienes que vivir Al gusto, ¿cómo los vas a querer? Al gusto, ¿cómo los vas a comer? Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar Al gusto, ¿cómo los vas a querer? Al gusto, si te los vas a comer Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar Yo lo único que quiero es ponerme a bailar contigo, mi vida Para evadir la realidad de sobrevivir todos los días Bailando bien juntas, bailando bien juntas Bailando bien juntitos pegaditos eso me da alegría Bailando bien juntas, bailando bien juntas No quiero que me sueltes para quedarme así todo el día Y es que el antídoto llegó al fin Como los huevos tienes que vivir Al gusto, ¿cómo los vas a querer? Al gusto, si tú los quieres comer Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar Al gusto, ¿cómo los vas a querer? Al gusto, si tú los quieres comer Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar Al saca tatapón, saca tatapón 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 Al gusto, al gusto, al gusto Al populações, saca tatapón, saca tatapón Hay un nuevo superhéroe Mexicano y muy audaz Llena de amor tiene el alma Y se llama Choche Man Tiene una bonita panza Donde sus poderes guarda Y tiene un corazón sote Que de grande se le salta Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man No le llegan ni a la panza Ni Batman ni Superman Llegó un derañado y saca A los panzas de Choche Man Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man ¡Eso es Jorda! ¡Yahoo! ¡Ole! Choche Man mandó un mensaje A esos gringos tan ingratos Que ese muro que construyen Para taparnos el paso Más vale que ya lo paren No le va a durar ni un rato Choche Man piensa tumbarlo Solamente de un panzazo Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man También vuela como toros Pero a veces se les cae El combate la tristeza Poniéndonos a bajar Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man Choche Man, Choche Man, Choche Man Agua Choche Man, Choche Man, Choche Man Chaoche, chеноche, chenoche, chenoche, man Chaoche, chenoche, 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 man Música Música Seguimos, seguimos amateando Saludos para la raza de Jalisco La familia Muñoz García Los amigos de Luisiana Saludotes grandes Música 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 Saludos grandes Para la familia Naya Allá en Salamanca Wea, seguimos Música 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 Seguimos, saludos con Bayoni Y a los amigos allá de Pénjamo, Guanajuato Música Suena Música 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 Música